Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¡Otra vez! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¡Arriba palmas, lindas! ¡Vamos a hacer palomitas! ¡Solamente palomitas! ¡Venga! ¡Palomitas! ¡Mira qué bonito! Esto es paz, esto es amor Estas son ustedes, las mujeres del mundo ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¡A quién le importa lo que yo haga! ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Atención, solamente las palmas Las palmas, solamente las palmas ¿Ven que tienen ritmo? Son unas chicas sabrosas, tienen ritmo No necesitamos música No necesitamos música Y así, con estos aplausos de ustedes ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Señor alcalde, tenemos ritmo, tenemos pachurra, tenemos gente Tenemos cuatro alcalde, tenemos todos ¡Sin parar! ¡Sin parar! Les voy a dar las gracias a cada una a ustedes, por haber querido este segundo minuto, la ver encantando Mónica López Mónica López Y si alguna vez competimos nuevamente en televisión, déjenlo por seguro que vamos a ir a conseguir el triunfo a cada programa que yo vaya, la voy a presentar por todo y gracias a todos Mónica López A quien le importa? A quien le importa? Quéídalo Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga bien? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré a tres ¿A quién le importa? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Chao, chao, nos vemos Y es más fuerte, un aplauso, un aplauso separado